¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Aquí los voy a saludar, quiero ver cuánto tiempo me quedo de video. Ah, si tengo buen tiempo. Ok, quiero saludarlos, darles gracias porque ya tengo 7 suscriptores en Patreon.com En Patreon, este, gracias por la confianza, gracias por suscribirse. Este video lo voy a hacer para... Había una persona que me preguntó cómo podíamos arreglar el tambor de la 4D60, pero el de la banda, donde es el del Low Reverse, es donde corre la banda, esos tambores se queman o se rayan. Yo les prometí que iba a hacer un video de cómo era que se podía licar para que lo pudiera rehusar, no tuviera que estarlo comprando. Y esto va para todas las personas que van a aprender eso, así lo pueden hacer. Este, esto es lo que, al menos yo se lo recomiendo a las demás personas que hagan este trabajo, lo vayan a tomar bien o mal, o no sé si ellos... Lo hagan, pero yo si lo hago, entonces les voy a enseñar, este es el tambor de Low Reverse, acabo de desarmar la transmisión. Les voy a enseñar aquí, meto la cámara, aquí está. Este es el tambor, les voy a enseñar cómo está este... Cómo está todo patinado, y ya está hasta un poquito rayado, y eso pasa porque la banda se dañó. Ven cómo está quemado este lado. Entonces lo voy a lijar, y les voy a enseñar cómo es cómo lo pueden lijar. Esto que le miran aquí el tambor, esto es normal, eso no hay ningún problema, no tienen por qué cambiarlo de ahí. Lo que sí tienen que chequear, y chequearlo bien, es esto. Estos tambores se dañan de aquí, ahora se lo voy a explicar un poquito. Se dañan de aquí. Les vuelvo a repetir, este es el mismo tambor para la 4L60, para la 700. La 4L60E, la 4L65 es el mismo, o sea, alguien tiene una pregunta sobre eso. Deben de chequear esto de aquí a sí. Aquí al final trabaja un plato, que nosotros le llamamos el web, y este plato trabaja como resorte, que es el que le hace que se avienta los clochos. Arriba, que viene siendo este. Y ven cómo está como un poquito como... Como en el lado, miren, está como torcido. Está como yo, tiene una pancita. ¿Te vieron? Este, la panza la lleva hacia arriba. Ok, donde trabajan estos, es donde deben de ver exactamente aquí. Aquí se come y se mete para acá, para adentro. Este está bien, este no tiene ningún problema. Entonces, cuando este está dañado y el metal, el tambor aplica, este hace esto para arriba, se atora aquí. Esto le puede hacer una falla. Entonces, si está comido de aquí, les recomiendo que cambien el tambor. Si ven que el tambor no tiene nada, está un poquito marcado o algo, no se preocupen si va a jalar otros 5 o 10 años, no hay ningún problema. Pero si está comido, se cambia. Ok. De eso que les está diciendo, deben de tener cuidado. Este tambor hace, aquí trabaja la banda, y hace este, Lord Burst. Trabaja en baja, en reversa. También deben de chequear de aquí adentro, donde trabajan los anillos. Aquí adentro se come. Y aquí tiene dos. Ahí está la marca, pero no está marcado, no está ni rayado. Pero aquí es donde trabaja, deben tener cuidado con esto. El bushing este, si lo ven amarillo. Es amarillo, si lo ven amarillo, o lo ven que cambió de color como a plomo, que se está quitando el color, es el cobre, deben de cambiarlo. Si no, no se preocupen, esto no pasa nada. Todo esto está bien. Otra cosa que les voy a decir, vamos a lijarlo, para que vean como es como yo los lijo aquí. Y como queda, pongan atención, porque esto no se los van a enseñar. Todo este trabajo que estoy haciendo yo aquí, a mí me lo enseñó un señor que se llama Francisco, falleció, era en el COVID. Fue mi maestro. Él tenía un taller de transmisiones que se llamaba Fran Trans. Es fue el que se tomó el tiempo para enseñarme. Ok, fíjense que es lo que tienen que hacer. Yo tengo esta graina de aire, y van a ver estas piedritas, con estas con las que lo vamos a lijar. Pero cuando lo estén lijando, cuando lo vayan a lijar, tienen que lijarlo hacia un lado y hacia otro. Parejito. Primero les va a costar trabajo, pero nunca se ensañen con aire o se queden en un solo lado. Tienen que darle por un lado para otro y dándole vuelta al tambor. Márquenlo donde van a empezar, para que sea ahí mismo donde terminen. Ahí les va. Pongan atención, por si yo pongo un trapo, yo pongo un trapo aquí, para que no se me mueva. Lo agarro y le voy a dar una vuelta. Entonces aquí lo voy a marcar. Aquí está marcado donde empecé. Y aquí es donde lo lijo yo. ¿Tiene la diferencia? No se raya. No se raya. No se raya. Esto se lo hacemos para cuando aplique la banda no se patine. La banda aquí hace segunda. La banda aquí hace segunda. La banda aquí hace segunda. Y acabé. Mírenlo como quedó. Ya se le quito lo cristalizado. ¿Vieron? ¿Vieron la diferencia como estaba? Rállate en el video para que lo vean. Ya se le quito lo cristalizado. No está rayado. Esta erija que le metimos. No está áspera para que la dañe. Pero como quiero le vamos a dar una dejadita con una... Con otra lija. Ahora se los diseño. Lago una 400. Miren. Por si no se lo duda. Nada más para que se le quite un poquito lo que... Se hagan pensado que se rayó. Que no se rayó. Listo. Miren. Aquí está el barzol. Ya lo cambiamos. Porque lo del otro ya parecía aceite. Aquí es donde le voy a las partes. Ya se le quito lo cristalizado. Le pueden dar otra paseta si quieren. Pero para mí así como está ya está bien. Ya no va a haber problemas que se patine. Porque tengo algún problema. De esta forma es como yo me... Me aseguro que quedó bien. Que el tambor quedó bien. Yo lo hago con una brocha. Tengo una brocha. Y tengo esta otra. Cuando ya tienen el... El... El cierre muy pegado. O la tierra. O la cita muy pegada con estas. Estas son un poquito más duras. Alguien me preguntó. No me acuerdo quién fue. Alguien me preguntó dónde comprábamos estas. Aquí en Houston hay un lugar que se llama... Apache. No. Se llama Tommy Tools. Ahí en Tommy Tools lo compré. Ellos la venden. Pueden buscar en internet. Probablemente lo encuentran. No sé si ellos lo mandan por... Por paquetería o algo. Pero pueden buscarlo ahí. Está aquí en... Aquí está por el 45 y la college. Este... Tommy Tools. Así lo pueden localizar. Y ellos venden este. Ya les estoy haciendo un comercial sin querer. Bueno. Este... Espérenme tantito. Voy a poner pausa. Y ahorita lo regresamos. Bueno. Voy a... A paquetearlo. Voy a poner pausa y después empezar lo tomando de una vez. Les voy a enseñar cómo se... Cómo se arma este tambor. Y ya estoy listo para armar. No más estoy esperando partes para... Para poderlo... Para poderlo este... Para poderlo terminar. Pero... Tuve un poquito de tiempo y dije voy a hacerles el video. Porque... Aprendan otra cosita. Pónganse a gozaos. Aquí está. Ok. Mister Pancho. Ok. Voy a armarlo. Aquí enfrente de ustedes. Para que vean. Como se llama. Les comenté que iba a arreglar este cuarto para... Hacer un poquito de los videos. Un poquito más... Más tranquilo. Y que nada de modificar aquí. Se los voy a enseñar. Ya quitamos todo el mugreo que tenemos allá. Miren. Ahí antes. Si se dan cuenta en otros videos. Tenía... Muchas partes. Ya las están adentro para la basura. Ya se fue todo. Aquí está mi carrito de herramienta. Ya tengo todo aquí a la mano. Esto lo estoy haciendo exclusivamente para hacer videos. Este... Aquí estoy más tranquilo. Ya los muchachos ya casi no me molestan aquí. Me van a seguir molestando, ¿verdad? Pero bueno. En fin. Aquí están unas transmisiones. Ya están. Tengo mi aire acondicionado allí. Más que quiero arreglar un poquito mejor. Y... Pues bueno. Aquí está. Despacito, poco a poco. Lo vamos a hacer. Este es el tambor. Este es el pistón. Fíjense cómo se mete el pistón. Una cosa que les voy a decir para que se le prendan un poquito más. Y estén bien, 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 bien abusados con esto. Las ligas, cómo se ponen las ligas. Pónganse bien truchas, ¿eh? Las ligas. Ok. Si se dan cuenta. Aquí tiene una cejita. La cejita que tiene para afuera, la liga va hacia adentro para que quede al ras con esto. Con esto de aquí así. Entonces la liga debe de ir, el labio debe de ir metido hacia acá, miren. Pongan atención. Esta es la liga. Miren cómo está. El labio lo tiene para arriba. El labio lo van a poner para que quede al ras con el aluminio. Miren. ¿Vieron? Ok. Ahora. El otro. Aquí está también. Miren cómo un labio del aluminio está más grande que el otro. Ok. El labio de la liga. Lo van a poner exactamente igual hacia el lado donde ustedes lo puedan ver. Porque como este está más grande, miren. Aquí está. Ya lo metí. Quedó al ras del labio de aquí, miren. Ya ves. Esto está hacia arriba, hacia adentro. Ok. Para meterlo. Para meterlo. Estas vienen en los kits. De los partes donde compramos partes. Estas vienen ahí adentro. Que este. Lo vamos a hacer un poquito taquito aquí. Si no tienen este. Yo les estaba comentando a un amigo que tengo. Nada más que esa herramienta no la tengo aquí. Cortan un pedacito de tubo. Aprendan esa. Cortan un pedacito de tubo de línea de las transmisiones. Más o menos así. Un poquito más largo. Si quieren esto de largo. Lo cortan. A un chicote de bicicleta. O a un chicote de. De acelerador viejo. De acelerador viejo. De los carros viejos. Le quitan una cerdita. Una de estas. Le quitan una cerdita de estas. Están delgaditas. Se lo meten. Lo meten. Lo hacen como. Miren. Aquí tengo una liga. Vamos a suponer. Que esta es la cerda. Lo van. Hacen esto. Hacen esto. Que estoy haciendo yo así. Más que no hagan de cuenta que es el. El alambiente del chicote. Y se lo meten adentro del tubo. Y lo dejan más o menos. Tanto así de largo. Lógico. Nomás. Tiene que estar más delgadito. Que esto. Está muy grueso. Entonces ya le ponen un golpe aquí. Y ya queda la. La herramienta. Para poder meter esas ligas. Si es que no pueden conseguir este. Pero yo aquí lo tengo. Entonces. Este ahí les va. Para meterlo. Que es lo mismo. Esa herramienta que les estaba diciendo. Para meterlo. Tienen que meter. Lo meten de un lado. La liga que entra de un lado. Y meten el plástico este. Dándole vuelta. Ok. Para que no lo muerdan. Y aquí. En esto de que así. También. Para que se meta el labio. Y no se muerda donde entre el candado. Ya lo metí aquí. Lo detienen con un poquito de fuerza hacia abajo. Y le vuelven a dar otra pasada con el. Con el plástico. O con la herramienta que van a usar. Para que se meta. Y gira un poquito. El pistón. Lo pierden un poquito. Y ahí cayó. No se murdió ni nada. Entonces ahora si ya meten el. El sprint. El resorte. Pues ya le ponen su. Su candadito. ¿Dónde dejé el candado? Aquí está. Aquí está. En Tommy Tools. También venden unas pinzas. Que se le cambian este pedazo de punta. Y pueden usar para varias. Varias este. Varios candados. Entonces. No hay pretexto. Si quieren aprender a hacer este tipo de trabajo. No hay ningún pretexto. Ya saben eh. Son unas pilas. Aquí se los voy a enseñar. Aquí está la herramienta. Esta herramienta es la que uso yo. La prensa que uso yo para. Si ustedes no la tienen. Van a tener que ingeniárselas. Esta es la prensa que uso yo. Para meter los pistones. Y de hecho. Hay una prensa un poquito más chiquita que esta. No. Esta chiquitita. Esta la pueden conseguir en internet. En ebay. Y esa prensita cuesta como. 80 dólares. No sé en pesos. O en el país donde está. En cuanto cueste. Pero yo la he visto como 80 dólares. Y aquí tiene un tornillo. Nomás cuando dan la vuelta al tornillo. Esta pieza se va bajando. Prácticamente es lo mismo. La diferencia con esta. Que esta con el pie. Lo. Lo metemos. Mira. Esta la metemos con el pie así. Se fijan que. No se meta. El resuelto no se meta. Donde va el candado. Si se mete. Como aquí se metió. Lo único que hago es. Tengo un poquito de palanca para acá. Y ya se baja. Se desatoró. Ok. Pueden meter la punta. Si no tienen las piensas esas. Pero las voy a ocupar para desarmarlo. Pueden meter la punta. Con un dedo meten una. Y. Con el desarmador. Calen un poquito el candado. Y lo meten. Ahí quedó. Probablemente no se alcanza a mirar aquí bien. Pero ahorita se los voy a enseñar de este lado. Miren. Tengan en cuenta esto. Aquí tiene dos chichitas. Cuatro chichitas. Que el candado debe estar en medio de la chichita. Para que este. Este mismo aquí. No permita que el candado se salga. Si este queda arriba. El candado se va a salir. Entonces tiene cuatro menos. Con una. Dos. Tres. Cuatro. Y el candado está por dentro. Así es como va. Cloches. Ahí les van los cloches. Fíjense. Aquí tengo todo. Miren. Aquí está. Fíjense cómo va. Pónganse truchas. Acuérdense. La panza. La panza va. Hacia arriba. Aquí está. La marca. Aquí se me quedó marcado. ¿Cómo se me da más brilloso? Es donde pega. Ok. Entonces primero va. El metal. Con la pancita para arriba. Y luego va el otro metal. Donde pega la pancita. Aquí está. Luego un clutch. Luego un metal. Luego un clutch. Luego un metal. Luego otro clutch. Otro metal. Un clutch. Otro metal. Quiero mandar un saludo también para. Ayer vino un cliente que vive a dos horas de aquí. Vino a traer su camioneta porque tiene un problemita. Este. Se llama Jesús. No me acuerdo cómo se apellida. Se llama Jesús. Estamos aquí en Houston, Texas. Voy a buscar bien su nombre. Cómo se apellida. Para saludarlo completamente como debe de ser. Pero por ahorita. Jesús. Muchas gracias. Por. Por haber confiado en nosotros. Visitarnos. Mano. Que Dios te bendiga. Y ya sabes cualquier cosa que se te ofrezca. Aquí estamos. Señores. También mi tocayo. Ayer me habló que se iba a suscribir en la cuenta de Patreon. Si se suscribió. Se lo agradezco mucho. Que Dios lo bendiga. Tocayo César. Ahí estamos. Que Dios te bendiga. Mano. Gracias por suscribirte. Ya lo armé. Ya metí el. El último. El último. Metal. Que es el grueso. O hasta arriba. Y miren. El poquito juego que le queda. Que este es el juego que debe de quedar. Miren. Voy a acercarlo un poquito más. Ahí se alcanza a ver. Se alcanza a ver. Aquí. Con este juego que tiene. Es suficiente. Miren. Con esto. Quedó bien padre. Todavía. Pueden meter una monedita. De las. De un centavo. Yo creo que. Cabe ahí. Y se los digo así. Porque. Pues de hecho. Como le estaba diciendo. La vez pasada. Que mis videos. Es una cora. Miren. Tiene una cora. Es un metro. Es suficiente. Le estaba diciendo. En los videos pasados. Estos videos. Yo no los hago. Para las personas. Que ya saben. Arreglar transmisiones. Si hay uno. Que ya sabe. Y le gusta mi video. Pues muchas gracias. Por. Por. Por mirarlos. Pero la mayoría. De videos que hago yo. Son para. Camaradas. Que quieran hacer sus propios trabajos. Y no encuentran. Quienes ayude. Me habló una persona. De San Antonio. Que anda batallando. Para armar una. 68 RFE. De una diésel. Lástima. Que ande batallando. Porque nadie se la quiere armar. Pero. Pues ojalá encuentre. Alguien que le eche la mano. Que Dios lo bendiga. Y ahí estamos. Bueno chavos. Ya saben. Ya miraron. Como es. Como se arma. El tambor. Aquí está. Como lo lije. Y. Se los voy a aplicar. Para que vean. Como trabaja. Pongan la atención. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Como se checa eh. Ay perdón. Movi la. Miren la grasa que ocupo yo. Aquí tengo una nueva. La encargué. Porque. Está jugando la otra. Para que miren. Como se llama. Y este tipo de grasa. La pueden usar ustedes. Con norma. De transmisiones. Miren como se llama. Pues si la quieren buscar. Esta se hace. Aceite. Cuando se calienta. Y es muy buena. Para poder ensamblar. Los. Los. Los baleros. Y las huasitas. Aquí le voy a poner su. Su huasita. Con grasita. Aquí. Donde entra. Miren. Para que no se me vaya a caer. Aquí. Aquí merengues. Miren. Fíjense. Pongan atención. Ok. Fíjense. Donde aplica. Miren. Voy a echarle. Un poquito aire aquí. Está. En este. Ok. Lo vamos a meter. Y vamos a ver. Cómo aplica el tambor. Ahí está. Todo bien padre. Le pongo un trapito aquí. Mírenlo. Se oye mucho. Porque como lo más es la pura tapa. Pero aquí lo voy a tapar yo. Miren cómo aplica. Es mucho aire. Se escucha como que escapara. Pero no escapa. Como quiera ya cuando tenga todo armada. Ya lo estoy tapando. Escuchen. Miren. Cómo aplica. Así debe aplicar. Ahí está. Ahí quedó. Perrona. Bueno. Este. Pues ya saben. Que Dios los bendiga. Espero que les guste el contenido que estoy haciendo. Espero que me apoyen en. En la página de Patreon. Me pueden encontrar como. Patreon. No las pongan así en Google. Pongan. Patreon.com Julio el maestro. Y así se va derechito a la página. Si no se pueden meter a. A mi TikTok. Y en el TikTok. Está el enlace. Lo pueden puchar. Y eso los lleva derechito a la página de. Patreon. Y además lo vamos buscando. Y ya se pueden escribir. Si se quieren escribir. Que bueno. Ojalá me da gusto que. Me daría gusto que hicieran eso. Otra cosa. Para las personas que les gusta este tipo de trabajo. Que sean mecánicos. Y quieran saber. Cómo se reparan las transmisiones. Estoy pensando. Quiero juntar 100 personas. Y voy a poner a mi hermano. Conmigo. Y vamos a armar una 4L60. O una. Transmisión de una Ford. Una F-150. 2003. 2005. 2007. Que son un poquito más comunes. Pero. Y un poquito más barato. Para que la puedan conseguir. La puedan hacer. Pero no sé cuánto cobrar la inscripción. Para que. Yo les voy a enseñar. Cómo se arma la transmisión. Desde el principio al final. Las personas que se alcancen a suscribir. Los que estén interesados. Nos ponemos de acuerdo. En qué fecha la podemos hacer. Les puedo decir. Qué partes. Todas las partes que van a necesitar. Y voy a. Podemos empezar desde las 8 de la mañana. No le hace que nos quedemos hasta las 10, 11 de la noche. Hasta que terminemos la transmisión de armarla. Yo voy a estar con ustedes enseñándoles. Pero. Si voy a cobrar por. Por la suscripción. Si alguien quiere. No sé cuánto. Cuánto cobrar. No sé. Yo me imagino con unos 100 dólares que cobremos. Y si les hace mucho. Avísenme. Con unos 100 dólares que cobremos. Por persona. Para hacerlo. Y voy a cobrar. Porque pues digo. Ya es un poquito de mi tiempo. Y les estoy enseñando algo que. Que a mí me costó mucho trabajo aprender. Les voy a dar unos tips. Que pueden. Que pueden saber ustedes. Les voy a enseñar lo mismo. Que si estuvieran trabajando aquí conmigo. Va a ser exactamente igual. Y pues es una forma de. De ganar dinero. Este trabajo es muy bonito. Ha habido muchas personas que. Me lo han comentado. Que han visto mis videos. Y les han gustado. Ha habido personas que no les gusta. Pero pues. Hay para todos. Todos que Dios los bendiga. Apúntense allí. Mándenme sus mensajes. Voy a. Tomar mucho en cuenta. Las personas que están. Suscritas en Patreon.com Si los que se suscriban. Ahí a todos. Les voy a mandar mensaje. Les voy a mandar una invitación. De que voy a hacer el. El video. Y eso nada más. Les voy a cobrar. El 50%. Si voy a cobrar el 100. Y ellos quieren verlo. Lo voy a cobrar el 50 dólares. Si no. Como quieras. Se pueden esperar. Cuando lo suba en Patreon. Ahí lo voy a poner completo. Se suscriben. Ahí pueden estar viendo los videos. Los videos. Ahí. La suscripción. Ahí cuesta 5. 99. Por mes. Créanme. Lo que no es mucho. Con todo lo están aprendiendo. O pueden aprender aquí. Con una transmisión. Que revendían. Con eso. Sácanlo de todo el año. De suscripción. Si no es que hasta más. Porque 5.99 por mes. Están hablando de 50 dólares. Al año. Piénsenlo. Que Dios los bendiga. Y. Y ahí estamos. Suscríbanse a este video. Lo voy a subir a YouTube. Completito. Así como lo dice aquí. Y también va para Patreon.com. Que Dios los bendiga chavos. Y ahí están. Vamos. Y ahí está.